Si vemos la siguiente diapositiva, veremos actualización de los números, la estadística en México para el día de hoy. 40 mil 186 son los casos confirmados, pero al igual que lo referíamos en la diapositiva anterior, la epidemia activa en México es de 9 mil 378 casos confirmados que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por esa razón los consideramos como la epidemia activa. Son también 4 mil 220 las defunciones que han ocurrido desde que inició esta epidemia, desde que se presentó la primera. Así también son más de 83 mil las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, recordando que igual el número de defunciones son defunciones confirmadas por laboratorio. Personas estudiadas, 148 mil 497. Nos estamos acercando ya a las 150 mil personas estudiadas, es decir, que en algún momento fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto ingresaron a un protocolo de estudio que incluye lógicamente en su momento la toma de la muestra para confirmar o descartar la enfermedad, pero también la atención médica, dependiendo del estado de salud en el que se hayan presentado, va de la mano la atención médica y un seguimiento que en su momento se le realiza hasta la clasificación final del caso. En la siguiente diapositiva veremos la carga de enfermedad, estos 40 mil 186 casos confirmados, cómo se distribuyen en cada una de las entidades federativas, los colores más oscuros, ya saben ustedes, representan las entidades federativas con la mayor carga acumulada de casos y esto es el total de casos desde que inició la epidemia en México.